hola qué tal muy buenas tardes estamos aquí como todos los jueves que ya afortunadamente se nos va haciendo una lindísima costumbre por parte de la antigua academia de san carlos de la facultad de artes y diseño desde su laboratorio de saberes y cartografías de género y acción el programa bordadoras saberes y cruces feministas y con mucho con mucho gusto ahora vamos a presentar tenemos con nosotros a lucy magaña bueno siempre nosotros la conocemos por lucy y esos del carmen pero bueno pues qué más decir voy a presentar un poquito a lucy así como un esbozo de este gran currículum porque ella estudió artes visuales en la autónoma de querétaro ella si no me equivoco es queretana estudió después la maestría en nuestra maestría en nuestro posgrado en la academia de san carlos es doctora por la universidad de guanajuato también en arte y género y performance tiene cuenta con un postdoctorado en la universidad autónoma de barcelona su grupo de trabajo cuerpo textualidad con la doctora meri torres tiene una estancia de investigación en el centro del magba de barcelona españa bueno pues es artista visual pintora performance era feminista sobre todo y bueno tiene varias exposiciones individuales y colectivos tanto en méxico como el extranjero en españa en cuba en nueva york argentina costa rica canadá colombia bueno o sea que más países puedo decir y que más estados de la república tiene diferentes textos también publicados y que le han publicado o sea ella también coordina algunos textos y también otros le han sido publicados ha sido becaria del pegda en los jóvenes creadores 2005 y bueno pues su obra está dentro y fuera del país ya con colecciones importantes dentro del catálogo de muma museo de mujeres artistas mexicanas y bueno actualmente coordina ahora sí que nuestro laboratorio primo nuestra laboratoria prima de performance y género y este y el laboratorio móvil de performance y género que este es un proyecto que yo no conocía muy bien pero el laboratorio la laboratoria de performance y género pues si es es nuestra prima actualmente y pues con mucho gusto estrechando lazos contigo lucy para que estos laboratorias para que estas laboratorias puedan realmente pues ahora sí que hacer miras proyectos trabajar en conjunto vincularnos y con mucho gusto y con mucho cariño te presento muchas gracias erika y tú fuiste de las que vinieron a inaugurar el primer encuentro de performance y género del laboratorio entonces tú fuiste madrina y pues de ahí para el real lo que lo que trabajemos es siempre bienvenido y muy gustosa de estar aquí también pues mira yo les quiero platicar un poco me quiero pedir primero una disculpa por el título de mi de mi plática que se llama tejiendo maternidades ausentes estoy ahorita en un proceso de bordado con varias amigas que quiero muchísimo fuera de que son excelentes artistas este son amigas de corazón entre ellas galia que estuvo también aquí este contigo que la quiero muchísimo entonces cuando me preguntaste sobre qué me gustaría hablar me hubiera gustado hacer una especie de tejido sobre la maternidad pero mi mente como siempre se fue para otros rumbos entonces me quedo con maternidades ausentes y ahorita bueno voy a explicar por qué y bueno quisiera platicar un poquito de este trabajo pero antes quisiera presentarles un pedacito de un performance que hice en el festival corpórea que creo que con eso se va a entender este más de hacia dónde va está esta charla no entonces voy a voy a compartir la pantalla si se ve verdad y 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 En Barcelona, España, voy a adelantarle un poquito, nada, a Colombia, a Colombia, a Colombia, a Colombia, a Colombia, a Colombia. Y voy a empezar mejor con la plática y si quieres, Erika, te puedo pasar el link de aquí por Zoom y si lo pones desde el minuto 2 cuando se pueda, pues perfecto. Creo que está un poquito lento. Entonces voy a compartir pantalla. Y bueno, yo voy a hablar de las maternidades ausentes porque yo estoy embarazada, tengo casi 3 años de embarazo. Entonces, a partir de esos 3 años de embarazo, pues he estado pensando y he estado pensando cómo puedo llevar este largo tiempo de embarazo hacia las cuestiones artísticas y feministas. Entonces, pues bueno, ahí he hecho algunos ejercicios. Creo que la primera foto que tenía que poner es la de mi mamá, ¿no? Que aparte es muy bonita y sí quiero presumirla. Entonces, hablando de maternidades, pues yo lo primero que tengo en la mente, pues es la cara de mi mamá, ¿no? Que esta es la cara que yo recuerdo cuando estaba chiquita. Y también la estoy bordando. Me gustaría después poderles enseñar lo que estoy haciendo de bordado sobre justo esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a comenzar con una lluvia de ideas que tengo aquí para que no se me vaya y bueno, empiezo con la maternidad. La maternidad es algo que queremos comprender las mujeres, tanto las que son como las que no somos madres. Y mientras más pasa el tiempo de mi embarazo, más me doy cuenta de que las maternidades, en plural, son tan diversas como diversas somos las personas. Y digo personas y no mujeres porque también ahí hay diversidad, ¿no? Ahorita estaba platicando con Erika justo sobre el que yo soy pro-aborto y no está peleado ni siquiera mi feminismo ni ser pro-aborto con mi embarazo de tres años y con mi futura maternidad. Esperemos que pronto llegue y llegará cuando sea el momento, ¿no? Bueno, aún no sé cómo voy a hablar de las maternidades, siempre desde mi entendimiento y del ejemplo que he tenido con mi madre y con mi hermana, que es la primera vez que he sentido yo esta idea de ser madre, no siendo madre, que es con mi sobrina y a hijada, ¿no? Que viene ahí también la palabra hija. Y bueno, y solo con ellas dos, ahorita, sin contar familiares y amigas, ya existe un mundo de diferencias en la crianza de los hijos por el propio pensamiento y vivencias de cada una de ellas. Así que el camino para empezar este texto es desde mi maternidad, ausente todavía, pero ya maternidad. Yo tengo aproximadamente dos años y diez meses embarazada y continúo. Continúo y continúo. Yo no tengo el día exacto de mi parto, ya sé que no va a ser natural o por cesárea en el que llegará mi bebé. Tampoco sé en qué semana estoy, pero estoy segura de que ya pasé las 40 semanas. Sé que me voy a ahorrar cualquier dolor y eso me da cierta tranquilidad maliciosa, pero todo lo que he escuchado tampoco cambiará mi cuerpo. Y el cambio que a esas otras maternidades que yo debería de tener a mis 41 dentro del cuerpo, pues no lo voy a tener, ¿no? El cambio que he tenido en mi cuerpo en realidad es por el paso del tiempo y no por el embarazo. Mi maternidad entra en el rango de esas otras maternidades de las que no se habla. Maternidades de las que pocas personas hablan, pero que existen. Y a partir de ese largo, pero muy largo embarazo que he tenido, donde por supuesto no he sentido ni mareos ni pataditas, pero tengo por las noches la misma angustia que hace que llegue el insomnio, donde me pregunto, ¿estará bien? ¿Llegará sano? ¿Seré buena madre? ¿Lo dejaré olvidado en el carrito de la comercial mexicana después de que pague el mandado? Que eso es algo que yo siempre traigo desde que estaba chiquita. Y bueno, tengo ese pensamiento porque en algún momento dejé a mi hermana en la comercial mexicana y se me olvidó. Yo le gano con ocho años, ¿no? Entonces es algo que siempre traigo temor hacia olvidar a un hijo en la comercial. Y sobre todo, ¿llegaremos a tener esa conexión idílica que he visto tantas veces en películas donde enaltecen la sublime maternidad? Esta es una pregunta que mis amigas, también madres, se han hecho, pero que no lo dicen. Mis dudas son completamente normales, me ha dicho mi psicóloga, y en realidad son las dudas de toda madre primeriza. Solamente que yo he tenido mucho más tiempo que los nueve meses de cajón que dura el embarazo normal, entre comillas. Hace casi tres años decidí ser madre por medio de la adopción, y hasta el día de hoy sigo pensando que es la mejor decisión que he tomado. Y ahora que he llegado a los cuarentas, lo reitero. Siempre he tenido claro desde siempre que quiero ser artista y madre, sin ningún orden ni jerarquía. A veces me levanto con más ganas de ser artista y a veces con más ganas de ser madre. Pero siempre he convivido con esos dos sentimientos en mí de una manera amena y sin complicaciones. Como dos amigos que ahí están, sin protagonismo ni luchas, y después de empezar a planearlo de una manera más directa en mi consciente, decidí a los 32 años, a mitad del doctorado, que era el momento de tomar esta decisión. Mis ovarios poliquísticos no me permitieron que fuera de la manera en que todos conocemos, la manera normal, entre comillas. Y a mí, que no me gusta estresarme, después de unos siete ginecólogos, cuatro sobadores, tres chamanes y otros tantos remedios de tiras, decidí que mi hijo venía por otro lado y mi tarea de madre era empezar a buscarlo. Así que se lo planteé a mi pareja de ese entonces, que sigue siendo mi pareja de este entonces, y como una plática cualquiera, así como que no pasa nada, le dije, voy a ser mamá, ¿jalas o te ahorcas? Al principio creo que él creyó que se le chispoteó algún tiro, ¿no? Y lo vi en su cara, pero le dije que no se preocupara, que no estaba embarazada, pero que iba a ser mamá y que lo sabía. Y que ahorita, justo en ese momento, era el momento. Que yo entendía que no fuera ese su proyecto de vida, y una disculpa por conocernos a los 32 años, pero que es algo que yo traía desde siempre, y ese instinto del que se habla tanto hacia las madres, yo lo traía de una manera rara, pero lo traía. Y que entendía si él decidía no tener ese deseo conmigo. Se quedó, creo, al principio, más bien se quedó conmigo, no creo que lo haya tomado al principio muy en serio, y después creo que el amor nos agarró en el camino, y todo se fue fluyendo, y para no hacerla larga, después de algunos años de médicos y brujos, nos acercamos al vivo. Vicente y yo no estamos casados, ni pensamos estarlo, tenemos casi nueve años de relación, y siendo una mujer libre y feminista, tengo que reconocer que él ha sido un padre comprometido, un padre ausente, pero un padre comprometido. Ha sido, ausente lo digo, porque no nos han dado al niño, para que no se malinterpreta, ha sido un largo camino para la institución, y como no estamos casados, ni quisimos certificar el amaciato, yo voy ahorita en el DIF como mamá soltera, pero desde el primer día que nos levantamos a las 4 de la mañana para formarnos, para sacar nuestra ficha, hasta los recesos del taller para padres, porque no le permitieron entrar al taller, pero él estaba siempre en el receso con los compañeros y conmigo, ha estado como mi compañero al lado mío, y creo que es importante reconocer la responsabilidad de los padres cuando se involucran de esta manera, como es importante denunciar a los padres que siempre han sido ausentes. Estos casi 3 años de embarazo me han permitido dialogar, pensar, cuestionar y crear sobre la maternidad, sobre todo crear sobre la maternidad, o mejor dicho, sobre las maternidades. Y es por eso que también esta plática, porque me he dado cuenta de toda la obra artística que se ha creado en relación con este tema, pero también todos los tabús y los prejuicios hacia las mujeres que son madres y artistas y en sí profesionistas. Conocí un grupo de mujeres, madres y creadoras en un taller que llegué por casualidad en la pandemia, y con quienes a partir del arte como la pintura, la fotografía y el bordado, hemos creado lazos profesionales, teóricos, artísticos y madrecísticos, es una palabra que nos gusta, y este curso lo tomé de agosto a septiembre del 2020 con artistas chilenas impartido por Alejandra Ugarte, y se llama Arte, Feminismo y Maternidad. Este taller y estas mujeres cambiaron y ampliaron toda mi perspectiva sobre la maternidad dentro del arte y dentro del feminismo. Siento que muchas veces nos han dicho, y lo creemos, que la maternidad tiene que estar peleada con el feminismo, que era lo que estábamos hablando ahorita, y también tiene que estar peleado con el arte. Y olvidamos que artistas como Mónica Mayer y Maris Bustamante, entre muchas otras, así como las artistas de la Woman House en los 70 y 80, ya estaban hablando y creando sobre este tema. Así que decidí hacer una investigación muy propia, y desde mi perspectiva, aún de madre ausente, de lo que significa la maternidad para muchas artistas. Bueno, aquí está mi mamá con nosotros tres. Y bueno, pongo este título, que se llama La Maternidad, pero mi segundo título sería La Maternidad, como pregunta, aquí están mi hermana y mi sobrina. Comienzo cuestionándome qué es la maternidad, y encuentro diferentes definiciones. Con algunas concuerdo, y con otras no tanto. Por ejemplo, la más básica dice que es la experiencia de vida que tiene una mujer al momento de que se convierte en madre. Es decir, maternidad no es solo el hecho de que biológicamente ocurre el proceso de reproducción, dar a la luz, sino que representa la generación de un nuevo ser humano para lo que es necesaria la integración de otras dos dimensiones. En este sentido, la maternidad, si bien no es universal, ya que no todas las mujeres llegan a ser madres en el mundo por una decisión personal, también representa un instinto que se presenta en la mayoría de las mujeres, no en todas, quienes identifican a sí mismas con la figura de la madre. Y aquí me cuestiono cómo se hace y desde dónde viene esta identificación. Y recuerdo que desde la Edad Media hasta casi el Modernismo, la mujer era educada, entre comillas, desde una visión patriarcal. Y eso lo tengo aquí en unas imágenes. Ahorita me regreso a esta. Desde una visión patriarcal. Y bueno, las cuales eran la mujer virgen, a la que no se le podía acceder nunca, por ser inmaculada e inexplorada por varón. La mujer madre, que era la que más se acercaba a esa idílica figura de la virgen, pero que solo se alcanzaba al parir. La mujer puta, la cual se dividía en dos. La libertina y depravada, como Salomé. Y la arrepentida, como María Magdalena. Pues ella había purgado ya sus pecados al enjuagar los pies de su señor, entre comillas. Y bueno, este es el estereotipo del arrepentimiento. Y la mujer bruja, la que era quemada en la hoguera, por querer igualarse al hombre en sabiduría. Dicho instinto maternal se presenta no solo en el ser humano, sino también en los mamíferos, que viven el mismo proceso de reproducción que los humanos. Y esto es gracias a la influencia de la cultura y del entorno. Es por la propia naturaleza en la que la manera en que se dan estos hechos hace que suceda. Se nos ha dicho culturalmente que la mujer está completa al convertirse en madre. Y aunque biológicamente puede ser real, puede ser real, el que se decida no serlo no te hace menos mujer. Y creo que esto también lo venimos cargando como una traba. Y por esta razón muchas veces hay no maternidades dentro de la maternidad. Es muy subjetivo este instinto del que se habla, el instinto de ser madre, que muchas veces vi a través del sacrificio de películas de Libertad Lamarca y Silvia Derbez. Ese instinto que te hace llorar por las noches, porque aunque tus hijos sean unos cabrones, tú estarás ahí siempre para ellos, pase lo que pase. Ese nunca fue mi instinto y la verdad me enojaba mucho que no hubiera un referente para el instinto que yo tenía, que no sabía cuál era, pero que no era este, y que se acercara más al mío. Ahí entendí también cómo las madres, sobre todo las mexicanas, se les ha adoctrinado con el sufrimiento estilo Marga López en Corona de Lágrimas. Es decir, en una sociedad como la mexicana, existe un culto a la maternidad y a la madre abnegada y sacrificada. Eso no es lo que yo quiero en mi maternidad. A lo largo de la historia se ha estigmatizado que la maternidad y la crianza, desde una visión patriarcal, es lo que le da sentido a la constitución de la mujer. Y es el deber de cada una de nosotras sentirnos atraídas a ese ideal. Pero hay diferentes maneras de sentir la maternidad. Yo la siento desde hace seis años con mi sobrina, por ejemplo. Y es válida sentirla o no sentirla. El ser madre no define lo que es ser mujer. Como lo comenta la doctora Marilu Rojas en su ensayo, Maternidades Otras, la maternidad como constructo social, religioso, económico, moral y cultural, ha limitado la diversidad del ser mujer al imponer una carga moral de culpa que vulnera los derechos de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. Es por eso que, como lo comenta la doctora Marilu, no todas las mujeres nacemos con el impulso de ser madres. Y tampoco depende de las cuestiones de género. Esto hace que se ejerza un poder hacia los cuerpos femeninos muchas veces para oprimirlos. El no querer ser madre gestante o simplemente no querer ser madre, no significa que no se sea mujer y que no se sea una mujer buena, sobre todo. La maternidad es una elección. Rojas señala otras formas de maternar, como lo son la maternidad lésbica, la maternidad homosexual, las tías, las abuelas, las madrinas, la maternidad subrogada, el vientre alquiler, las madres solteras, las madres adoptivas, las madres de crianza, las monjas. Y con ello, lo que quiero afirmar es que no hay un modelo de ser madre, ni la maternidad es un mandato, sobre todo. Es con la crianza de algunas mujeres, entran al ejercicio de la maternidad, y este tiene como ámbito la vida cotidiana, lo que hace que sea una función y no una asignación, y menos un asunto natural. Y entonces entro a las maternidades. Aquí estoy yo en Zipolite con mi sobrina. Si la maternidad en sí ya es un asunto de por sí complejo, las diferentes maternidades son un caso aparte. He reconocido y admirado las distintas maternidades existentes. María Llopis, en su libro Maternidades Subversivas, que es este, que es buenísimo, las nombra y las hace presentes. Desde la maternidad capitalista, los hijos criados dentro de la intersexualidad y lo queer, la maternidad pospornográfica, la maternidad dentro del matriarcado, la maternidad y el colonialismo, o la lactancia compartida, entre muchos otros, estos temas, estos devienen como con un objetivo. Pero el descubrimiento que me ha dado María sobre estas otras maternidades me ha ayudado a sentirme más segura con la mía, con la que yo escogí. La invitación a hacer críticas ante la falta de reflexión en torno a la maternidad y de cómo aún se perpetua el ideal de la familia nuclear, biparental y heterosexual, hace que cuestione y redireccione estos temas para pasar a las formas de crianza a la primera infancia, así desdibujar las fronteras de lo doméstico y moralizante. La capacidad de reflexionar e introspección que exige la perspectiva biográfica rompe con los clichés de la maternidad como experiencia no comunicable, íntima, individual y en el último término, perecedera. Hay otra sobrevaloración de la maternidad biológica que de cierta manera conduce a las otras maternidades. Yo, desde mi trinchera, socialmente aún hay algunos convencionalismos que conscientemente e inconscientemente me han dicho. Como el no decirle a mi hijo cuando llegue que es adoptado para que la gente no lo rechace. Me han dicho también que escoja un niño güerito. Me han dicho también que lo escoja más chiquito para que no venga con ideas de otro lado, ¿no? Que mientras más pequeño mejor lo podemos amoldar a lo que somos nosotros como padres cuando nosotros no sabemos ni siquiera cómo somos como padres, ¿no? Y lo más seguro es que cuando llegue ya traiga algunas cosas cargando, entonces, bueno, tenemos que acomodarnos a eso. Que me relaje. Esta me la han dicho mucho que me relaje porque cuando llegue lo más seguro es que vendrán los hijos propios. Lo más seguro es que cuando me den al niño me voy a embarazar. Y eso a mí se me va a hacer una grosería poniéndolo entre paréntesis porque no saben el camino que hemos llevado para saber si uno se puede embarazar o no. Y la palabra propios, hijos propios, le quita lo propio a mi hijo que va a llegar, ¿no? Entonces, para mí es algo como como grosero hacia mi hijo que viene, ¿no? En algún momento se me hizo se me hizo un comentario que hizo que el estómago se me retorciera porque me dijeron que yo no iba a ser tan madre como las madres que tienen el hijo en el vientre porque como no viene de mí como no voy a sentir las pataditas así, no me van a cortar el cordón umbilical entonces voy a ser mucho menos madre que las otras madres, ¿no? Y aquí en mi texto para que no se me vayan todas mis ideas puse muchísimos signos de interrogación. En este sentido yo siento que el instinto de ser madre es un concepto biológico que va más allá de llevar al crío en el cuerpo. Ser madre adoptiva requiere de habilidades y fortalezas que deben de ser tenidas en cuenta ya que la situación de vincular con el hijo adoptado requiere superar situaciones y en ocasiones comentarios extremos como estos. La maternidad adoptiva sí es diferente a la biológica pero no desde una visión social es desde lo corporal claro porque muchas veces la mujer debe enfrentarse con la esterilidad o la infertilidad. Aunque existimos madres adoptantes que también lo hacemos por decisión muchos médicos me juraron curarme entre comillas con tratamientos hormonales y operaciones. Desde lo mental también empieza a haber un problema y bueno esto lo lleva también Esther Vivas en su libro que es este que también se los recomiendo mucho que se llama Mamá Desobediente y nace una mirada feminista a la maternidad. He encontrado una mirada feminista a la maternidad dice y ella demanda a la maternidad disidente libre y desobediente al sistema una experiencia libremente elegida sin violencia y de abuso y abuso perdón la maternidad tiene que reivindicarse desde el feminismo los feminismos afirma que las feministas de ahora están más abiertas a ver la maternidad sin tantos prejuicios y a reflexionar sobre ella y sus derechos sin embargo hace falta incorporar la maternidad a su agenda política. Esther Vivas lo dice de esta manera pensamos que la maternidad es un hecho natural pero en realidad es resultado de una construcción social y cultural a las mujeres se nos ha impuesto un determinado ideal de buena madre de madre sacrificada y abnegada donde la figura de la mujer desaparece y eso es bien fuerte donde la figura de la mujer desaparece y hoy en día tenemos que ser la superwoman que llega a todo que siempre está disponible para el mercado de trabajo y tiene un cuerpo perfecto y este ideal de buena madre es un ideal que no representa la experiencia materna real el derecho al aborto es imprescindible porque es un derecho fundamental para tener acceso a la maternidad libre y no se defienda el derecho de ser madre si es así que lo decides el derecho a tener una maternidad libre de violencia una maternidad satisfactoria un parto que sea respetado una licencia de maternidad compatible con el pospacto y con la lactancia materna en su artículo hijas de rigor primero madre antes que mujeres de la feminista y activista chilena Alejandra Ugarte o la señorita Ugarte señala que como activista dice ella como activista me resulta imposible disociar el arte de lo político y lo social sobreviviendo décadas a un país racista clasista misógino heteronormativo homofóbico y machista donde la maternidad hegemónica ha sido equivalente a cuidar educar y proteger hasta que duela y no estamos tan lejos nosotros de Chile profundizando aún más la precariedad laboral de este contexto de pandemia como doble o a veces triple explotación extendiendo las jornadas diarias de las madres mujeres para poder improvisadamente incorporarse a esta tendencia sentencia cibernética generando elevados niveles de estrés debido a los cuidados 24-7 y al constante bombardeo de tareas por otra parte se suma la desesperación de muchas mujeres madres monoparentales que llevan varios meses cesantes sintiéndose con más incertidumbre y frustración en relación con el futuro y bueno después de todo este como todo este camino después de este extenso pero necesario testimonio sobre las maternidades lejos de la maternidad normalizada que hago en este breve recorrido subjetivo y de gusto propio como lo dije al principio de cómo las artistas han llevado su maternidad y en sus creaciones haciendo una reflexión sobre las imágenes y contextos artísticos en torno a esta maternidad y los nuevos discursos este hago como una una apreciación de diferentes artistas que a mí me han llamado la atención dentro de la maternidad las obras a continuación expuestas muestran distintas maternidades y señalan cómo la maternidad no es sólo un fenómeno biológico la idea de maternidad ya no va unida en exclusiva a la familia heterosexual esté o no en contrato matrimonial la visibilidad de otras formas de familia madres solteras heterosexuales con hijos parejas gays o trans con hijos adoptivos o propios muestra que la sociedad poco a poco ha modificado en parte sus parámetros pero la maternidad existe y existirá en sus distintas formas y cada artista lo replantea desde su contexto pero hay que hablar un poco desde el principio donde la representación de la madre dentro de la cultura visual pero hay que hablar un poco desde el principio donde la representación de la madre dentro de la cultura visual de las imágenes dentro de la historia del arte clásico nos muestra a la madre virginal o a la madonna en cuyas rodillas reposa su hijo nunca hija donde la imagen se basa en orígenes religiosos evocando amor sumisión y ternura esta es la imagen más conocida de la idea idílica de la maternidad una contraparte interesante en estas imágenes de felicidad y gozo es la obra de Frida Kahlo llamada mi nacimiento donde refleja no solo el dolor de haber nacido sino de una maternidad ausente a partir del dolor una imagen fuerte con una estética abyecta que muestra la maternidad o en este caso la no maternidad sin el mito de la dulzura y la belleza lo mismo sucede con la obra de Hannah Hodge el nacimiento que a diferencia de la de Kahlo los sangrientos se disfraza con la contraposición de colores fuertes y los contrastes de luces y sombras pero sigue siendo una imagen primaria dolorosa y frontal de la labor de parte en los 60 los discursos feministas reivindican y visualizan la maternidad y también la activan creando una revolución social en torno a las maternidades y sus significados y estos se empiezan a cuestionar abiertamente las mujeres se empiezan a crear desde el espacio doméstico al que fueron confinadas por el patriarcado ejerciendo una denuncia como lo hizo Marta Rosler desde su semiótica de la cocina mostrando el impacto opresivo del espacio doméstico y del cuidado de la familia hablar de maternidad es hablar del cuerpo o de los cuerpos el de la madre y el del hijo los cuales nacen unidos a veces con un solo cuerpo y de la responsabilidad con ese cuerpo que muchas veces no siempre viene del propio cuerpo la artista norteamericana Mary Kelly creó un proyecto artístico llamado Postpartum Document que está dividido en seis secciones donde recabó datos y creó tablas sobre las manchas fecales las manchas de popó de su hijo la alimentación de este la clasificación de sus llantos y palabras y las huellas de su cuerpo dándole al público obras que representaban la relación madre-hijo a partir de la cotidianidad de su maternidad otro ejemplo es la artista alemana Ulrich Rochenbach donde se muestra un video atada a su propia hija para mostrar que la relación de afecto materno puede volverse sofocante ¿no? a partir de muchas de estas obras he reiterado lo que no quiero como madre ¿no? entre esto y las películas de Marga López y Arturo de Córdoba y bueno la artista Marta Rosler trató en esta obra el caso de Mary Beth ¿no? este madre de alquiler que se negó a entregar a su hija la pareja con la que había firmado un contrato con la aparición de las nuevas tecnologías de reproducción la maternidad ha pasado de ser un hecho biológico a formar parte de una sofisticada maquinaria de la tecnología otra obra es de Caterin Opie ella se fotografía dando de amamantar a su hijo mientras en el pecho se pueden distinguir los rastros los restos de un tatuaje con la palabra perver con la que trataron de demonizar los sectores más retrógrados de su país por el hecho de ser una madre cuando ocultaba su condición de lesbiana Caterin que fue tachada de pervertida por los sectores más retrógrados de su país y años después se siguió fotografiando con su hijo mientras iba creciendo dentro de la woman house una de las primeras exposiciones de arte feminista en el 72 con Judy Chicago Miriam Chaprino y más de una veintena de mujeres estadounidenses en California tras de moned tras tirarla donde invirtieron muchas artistas diferentes obras pues bueno empezaron a crearse otros otros trabajos por ejemplo este trabajo que se llama el closet de Sandy Orwell y muchas artistas utilizaron esta casa como una potente metáfora tanto en la seguridad como en la trampa esta obra de Sandy Orwell Linen Closet mostraba un maniquí femenino desnudo que emergía de la pared de un armario de ropa blanca la mujer entre comillas se fusionó literalmente con su hogar la imagen es angustiosa la única esperanza de su impulso hacia adelante para caminar directamente fuera de la pared pero no se puede mover la instalación de Orwell fue parte de esta exposición por su parte mientras mira el vacío y se mece hacia adelante y hacia atrás Fat Wilding hace una narración de un performance que me gusta mucho que se llama esperando que si me permiten leérselos aunque sea un poquitito que se entiende mucho esta idea de la maternidad dice esperando 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 que alguien venga esperando que alguien me tome en sus brazos esperando que alguien me alimente esperando que alguien me cambie los pañales esperando esperando a ser una niña grande esperando a llevar sujetador esperando a que me venga la menstruación esperando a leer libros prohibidos esperando a tener novio esperando a ir a una fiesta que me saquen a bailar una balada esperando a ser bonita esperando el gran secreto esperando a que empiece la vida esperando esperando a ser alguien esperando a que me desaparezcan los granos esperando a llevar pintalabios tacones y media esperando a ponerme guapa depilarme las piernas esperando ser guapa esperando esperando a que se dé cuenta de que existo a que me llame esperando a que me pida una cita esperando a que se enamore de mí esperando casarme esperando la noche de bodas esperando a que llegue a casa para llenar mi tiempo esperando a quedar embarazada esperando a engordar la barriga esperando a que me se me llenen los pechos de leche esperando a notar cómo se mueve mi bebé esperando a que se me dejen de hinchar los pies esperando las primeras contracciones esperando a que las contracciones terminen esperando a que saque la cabeza esperando su primer grito tras nacer esperando a mamantar a mi bebé esperando a que mi bebé deje de llorar esperando a que él me diga algo interesante que me pregunte cómo estoy esperando a que deje de refunfuñar a que me busque la mano y me dé un beso de buenos días esperando la realización esperando a que mi cuerpo se vuelva feo esperando a que se me caigan las carnes esperando a que me visiten mis hijos esperando a que mueran mis hijos esperando a que desaparezca el dolor esperando a que acabe la lucha esperando y bueno este es uno de los performance que también me han llenado mucho de no sé de angustia hacia esta idea que nos han enseñado de que la madre espera siempre ¿no? y bueno ya estoy por culminar este este es una fotografía de Janine Anthony que explora la compleja experiencia de la maternidad y la vida doméstica donde su falda es la casita de su hija ¿no? entonces ella viene cargando todo lo que representa en su cuerpo todo lo que representa el otro cuerpo ¿no? el cuerpo de la niña este trabajo de Riné Dijistra a mí me gusta mucho es de la serie Nuevas Madres donde muestra el miedo el dolor la angustia de ser de ser madre ¿no? quita toda esta esta magia de la maternidad y muestra a unas niñas ¿no? porque son jovencitas de 16 años vulnerables y muertas de miedo con lo que viene y bueno esta es Ana Álvarez que bueno aquí quisiera leer un poquito de lo que dice Ana Álvarez la obra El nacimiento de mi hija de la artista Ana Álvarez es un autorretrato documental de su propio parto donde intenta desafiar las maternidades habla desde su experiencia se transforma es una mujer viva que sufre sangra y sonríe y está de pie junto a su placenta unida al bebé por el cordón umbilical y su maternidad no es virginal ni perfecta y tiene otra obra que se llama Las cuatro estaciones donde son diferentes fotografías bueno ahorita encuentro esa de las cuatro estaciones son diferentes fotografías donde está su hijo en cuatro estaciones diferentes ahorita creo que lo tengo más adelante y bueno termino con esta serie de Ana Casas que también es muy interesante porque muestra la cotidianidad y los complejos de cuando nace su hijo y tiene un pequeño texto que dice cuando nació mi hija pegué una nota en mi escritorio en el que había garabateado la palabra Nemosine Nemosine era una era una diosa titán diosa de la memoria entre los griegos ella misma fue madre parió a nueve musas y presidía el eponimio estanque en el Hades el estanque permitía recordar vidas pasadas a aquellos que bebían de sus aguas una vez que se reencarnaban como Nemosine era capaz de recordar todo era también una divinidad menor de tiempo yo necesitaba su inspiración pues en aquellos primeros días de la maternidad se me escapaba hasta el más sencillo recuerdo era como si me hubiese visitado el Hades y bebido el río lácteo cuyas aguas hacen olvidar el pasado y borran todo el conocimiento esta también es parte de esa serie y ella es Verónica Rubía de la serie Super M Super Mamá Super Cansada que bueno la obra habla por sí misma tiene otra donde ya otra serie donde ya están ella ya está con el niño donde atraviesa la calle va al supermercado este no sé está llevando al niño a la escuela con ese traje de Super Mamá pero pues aquí muestra lo que significa el embarazo el peso del embarazo el cansancio del embarazo y bueno Natalia y Juñiz de la serie Pequeñas Historias de la Maternidad esta se llama La Otra y bueno muestra en esta la otra maternidad que a veces olvidamos que es la de las nanas que es la de las muchachas que ayudan al cuidado de los niños de las señoras que ayudan al cuidado de los niños que en realidad son por mucho tiempo madres y no porque las mujeres sean malas sino porque tenemos que trabajar o tienen que trabajar y están omitidas entonces en estas pequeñas historias de maternidad muestra y reivindica y visibiliza a esa otra madre esta es la obra que les decía de Ana Álvarez que son las cuatro estaciones son cuatro obras cuatro fotografías muy bonitas también y 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 Tenemos el trabajo de Madres, también de Mónica Mayer y Maris Bustamante, que lo hacen a partir de polvo de gallina negra, polvo de gallina negra, sí. Y bueno, es un trabajo donde ellas llevan la maternidad a la cuestión performática y a la cuestión artística y donde dicen que las únicas personas que pueden pertenecer a su movimiento deben de ser mujeres y deben de ser sus hijas y tienen hijas que son mujeres. Y por último, ya para terminar este trabajo, quiero hablar de un hombre que se llama Ledare, que es un proyecto que realizó, que está bien interesante, que le tomó ocho años realizarlo y que explora a partir de una serie fotográfica la relación madre-hijo. Y nos presenta a su madre como, no la presenta como una santa perfecta, sino a partir de su sexualidad. El artista retrata a su madre teniendo sexo con amantes más jóvenes que ella, la madre delante del espejo, la madre vestida, la madre desnuda, la madre masturbándose, la madre en su intimidad y en su cotidianidad. Estas fotografías fueron tomadas en habitaciones de hoteles y su madre, después de ser bailarina en su juventud, termina siendo prostituta y stripper y empieza este artista a retratarla a sus 59 años. Ledare dice, ella usaba su sexualidad como un medio para contrariar a su padre y refutar las expectativas que él tenía sobre ella y cómo debería comportarse como madre, hija y mujer a su edad. Buscaba un hombre que la patrocinara como una forma de prostitución suave. También intentó desafiar el decoro de las convenciones, incluyéndome dentro de este escenario para ayudarle a vehicular su antagonismo y convirtiéndome en un cómplice de su proceso de sexualización. No es lujuria, es mucho más complicado, pero es mi madre. Y termino. Muchas gracias. Y no sé si pudiéramos poner... Sí, nos quedó pendiente por ahí un video, entonces le pido a nuestra parte técnica de academia, si nos das el favor de ponerlo, por favor, de presentarlo. Si quieres, si se puede poner desde el minuto dos para evitar ahí los... ...manci-género en México, así como en el extranjero. Ha sido también becaria del PECDA, Jóvenes Creadores en 2005, y su obra se encuentra en colecciones fuera, dentro y fuera del país. Está en el catálogo del Museo Mujeres Artistas Mexicanas, coordina el laboratorio de performance y género de la Universidad Autónoma de Querétaro, y el laboratorio móvil de performance y género de la Facultad de Bellas Artes de la misma universidad. También es miembro del cuerpo académico Perspectivas Transversales de la Universidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, por un poquito más... Ahí. No lo voy a poner todo, pero es parte de los trabajos que he hecho sobre maternidades. Y bueno, son los tres años que llevo, se llama La Espera. No lo voy a poner todo, pero es parte de los trabajos que he hecho sobre maternidades. No lo voy a poner todo, pero es parte de los trabajos que he hecho sobre maternidades. No lo voy a poner todo, pero es parte de los trabajos que he hecho sobre maternidades. No lo voy a poner todo, pero es parte de los trabajos que he hecho sobre maternidades. No lo voy a poner todo, pero es parte de los trabajos que he hecho sobre maternidades. No lo voy a poner todo, pero es parte de los trabajos que he hecho sobre maternidades. Santiago de Querétaro, Querétaro, 04 de mayo del 2020, DIP Estatal de Querétaro, Procurador Óscar Hernández. Por medio de la presente carta quiero comunicar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, al Plan Futuradoría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes y al DIP Estatal de Querétaro, que mi certificado de idoneidad interno con el número 47-19 está a punto de caducar el día 7 de mayo del presente año y quiero reiterar mi intención de adoptar con ustedes y continuar con mi proceso de adopción y de renovar mi certificado por tercera ocasión. Sigo con la intención de adoptar un niño o niña menor de 3 años y si son hermanos que no pasen 5 años y uno de los hermanos sea menor de 3 años. No hay problema con alguna discapacidad física. Sigo teniendo la disposición de ser madre adoptiva con todo el gusto y la responsabilidad que esto conlleva. Sin más por el momento y quedo de ustedes, me despido. Doctora Luz del Carmen Maraña Villaseñor. ¿Podríamos adelantarle al minuto 13, por favor? Y yo puedo pasarles si quieren después los links. En su entorno familiar e institucional. ¿Qué trae su lugar de origen? La historia plasmada en sus vivencias, recuerdos, pérdidas, rupturas de lazos afectivos, muchos cambios de hábitat y de personas. Pasajes de casas, hogar, internación de hospitales, escuela y una sola marca estable, su nombre. El respeto por la historia de mi hijo comienza de tal forma. Los padres adoptivos deben aceptar que no ha nacido el día que llegó a la casa, que fue engendrado por terceros. Características de la adopción. Aspecto legal. Se constituye por resolución jurídica. Se busca los intereses del niño. Se adquiere el derecho a tener la patria potestad. Se extinguen vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior. Es irrevocable. Aspecto emocional. Se incorpora el niño a la familia. Se establecen nuevos vínculos afectivos con la familia. Se asumen roles paterno-filiales y se desarrollan las funciones parentales. Se asumen roles paterno-filiales y se desarrollan las funciones parentales. Y, al Emilio incapaz de tenerla disfrutando el niño. Y bueno, tengo ahí otro video que también habla sobre las maternidades, pero si ya no hay tiempo, si quieres, ahí les dejo el link, sobre las madres que han perdido a sus hijos en México. Sí tenemos tiempo para ver un poco del video, si Academia nos hace el favor de ponernos, estaría súper bonito verlo, el tema está muy interesante. También si quieren les digo dónde podemos adelantarles, echarnos todo el caminito. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues entrando a ese comentario justamente este yo no me cuestioné la las maternidades hasta que no pude ser mamá normal entre comillas. Entonces creo que si es una cuestión de conciencia no como artista me me puse muchos temas pero no ni siquiera por aquí me había pasado hablar sobre la maternidad o la no maternidad no entonces el ahora estar ya metida en este embarazo larguísimo que te digo pues si si hace que volteamos a ver así como como los feminismos no este las maternidades y respetar el punto de opinión de cada una de las que estamos participando en uno y en otro no. Gracias. 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 Oye Lucy y bueno ¿tú cuánto tiempo crees que tarde este proceso? Porque veo que son procesos muy largos en general ¿no? No es una particularidad. Son procesos largos Erika y acá ya ya como como cuatas te platico este a mí me castigaron me castigaron por este por este performance que presenté por eso lo presenté aquí de nuevo el el donde estoy embarazada el que se llama la espera porque Querétaro al final pues es un lugar es muy mucho ¿no? Entonces al ir yo como mamá soltera y no porque no me quisiera casar que no tengo nada con casarme o no casarme sino que Vicente también y hablándolo los dos dijimos bueno vamos a así ya vamos a adoptar vamos a ponerle una piedrita más a la diversidad entonces no vamos a hacer las cosas como son sino vamos a hacer la balanza un poquito para acá ¿no? A papás este adoptivos hombres a parejas este homosexuales a madres solteras entonces iba yo como mamá soltera y si siento que ir como mamá soltera aunque aunque mi pareja estuviera al lado el compañero siempre estuviera al lado si me afectó en tiempos la verdad y hubo muchas cosas que pasaron aquí en Querétaro que yo me fui enterando poco a poco este gente que te salta gente que se mete a la fila cosas así. Y cuando alcé la voz y luego lo alcé también artísticamente y luego presento estos trabajos a la gente del DIF pues sí me castigaron entre comillas porque Dios sabe y la vida sabe por qué pasan las cosas y a lo mejor mi chiquillo todavía no tenía que llegar y anda por ahí y necesitaba esos seis meses. Pero sí, sí fue seis meses de terapia a la que nos mandaron a mí y a Vicente por estos trabajos también que presenté ¿no? Entonces en realidad pues sí ya llevamos pues los tres años más los dos meses que nos faltan de la terapia y contando porque todavía hay que ver si hay niños en el DIF de Querétaro si no empezar a buscar en DIF de otros estados porque es una carta de mamá idónea que me da nacional. Pero aún así yo sigo pensando y seguir pensando que es el mejor camino que pude haber tomado entonces mi responsabilidad de mamá pues es estar en chinga hasta que me lo encuentre entonces pues ahí estoy en el caminito. Pues bueno siguen llegando preguntas, comentarios, felicitaciones por la charla, comentas algo que es bien cierto respecto a cuándo se vuelve madre una mujer y por qué siendo tan diferentes cada una de las épocas y las situaciones que nos atraviesan, el ideal no cambia, o sea lo abre un poco el comentario. O sea, y tiene toda la razón. Tiene mucho que ver también con el patriarcado, mucho. Sí, es una manera de someter también este ideal de la mujer que se queda en la casa, que espera al esposo, que hace la comida y que sufre, es un lugar también, es un espacio de sometimiento para la mujer. Muy bien Lucy, pues pasamos una tarde encantadora hablando de maternidades, hablando de feminismo contigo. Pues mañana todas las que se inscribieron al taller ya tienen su enlace para entrar. El taller está saturado, se cerró desde temprano porque ya teníamos cupo excesivo. Entonces, pues muchas gracias por su preferencia Lucy, te doy las gracias a nombre de la Antigua Academia de San Carlos, la Facultad de Artes y Diseño, nuestro programa Bordadoras Saberes y Cruces Feministas. Y pues nos vemos mañana en el taller para seguir bordando maternidades ausentes. Qué emoción Erika, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, te quiero mucho, gracias. Yo también, gracias a ti. Hasta mañana. Hasta mañana.